Esta es una de mis fuentes de alimentación y llevo unos días notando que la medida que me da de tensión no es todo lo correcta que yo quisiera comparándola con el polímetro, por ejemplo, Fluke que tengo este de aquí veo que la medida que me da no es del todo correcta lo que me hace pensar que la calibración de esta fuente de alimentación no es del todo buena, se ha pasado de fecha, se ha descalibrado esta fuente, una HP E3620A si miramos esta pegatina entiendo que la fecha de fabricación fue el 11 de agosto del 99 que fue justo la primera calibración calibración original luego ha tenido otras tantas calibraciones por ejemplo aquí Rhodes Wars 7 de agosto de 2002 3 cal fecha febrero de ni se ve otra de Rhodes Wars vamos a ver por aquí a ver si tiene algo más otra de Rhodes Wars y HP también es una fuente normalita dos canales de 0,25 voltios y 1 amperio vamos a conectarla y a comprobar que realmente está fuera de calibración vale, lo que he hecho es simplemente conectar el polímetro con su sonda he quitado este puente que ponían a salir los dos canales lo he colocado en modo tensión y al primer canal V1 vamos a encender vale, está ahora mismo al mínimo tenemos 0,0 voltios y 0 miliamperios comprobamos en el polímetro y efectivamente tenemos aproximadamente 0 voltios aquí podemos ver que hay tres dígitos y aquí solo dos así que bueno más o menos dentro de la resolución de esta fuente podemos entender que el 0 está bien colocado vale, vamos a darle un poco de tensión vamos a irnos por ejemplo desde los 25 que es capaz de llegar vamos a ir a 10 vale, esto tiene que ser un poco preciso vale, ahí vemos 10,00 y al observar el polímetro vemos que marca 10,07 hay un pelín de desviación pero es bastante poco vamos a subir un poquito más vamos a ir hasta 20 acabamos de perder otro dígito ahora ya ahora ya solo tendremos 1 lo cual es un problema si queremos calibrarlo con precisión justo al pasar a 20 pierde un dígito y es curioso porque no lo recupera hasta que no se baja por debajo de mira 17 volvemos a subir bajamos son 17 justo el bajar de 18 bueno vamos a intentar dejarlo clavado un 18 ahí se nos ha ido un poquito más ahí está 18,00 0,1 0,0 a ver si lo puedo dejar un poquito mejor ahí está venga ahí vale 18,00 17,99 vale aquí podemos observar que tenemos ligeramente la tensión por encima 18,12 lo cual tampoco sigue siendo demasiado significativo vamos a subir un poquito más tal vez este sea el canal que está bien y el tope sería 27,8 y aquí tenemos 28,11 bueno es poca la diferencia pero aún así vale la pena calibrarlo quitamos la tensión de este canal vale y ahora conectemos las ondas en el canal 2 V2 vale sacamos aquí perfecto está un poquito desalineado a ver si lo consigo bien vale cambiamos desafortunadamente esta fuente solo mide tensión e intensidad de un canal a la vez entonces hay que cambiar cada vez que se quiere medir del canal 1 V1 o el canal 2 V2 vale V2 vamos a ver el 0 ahí está 0,0 y podemos comprobar que aquí marca 0,013 13 milivoltios un poquito más de desviación que el otro canal vamos a subir a 10 vale 10,00 y aquí podemos ver que tenemos 10,07 lo cual tampoco es mucho vamos a ir directamente a tope 28,0 y aquí nos marca 28,23 no es demasiado pero ya que tenemos un multímetro Fluke 789 de precisión 0,1 0,1% de precisión en tensión merece la pena aprovecharla y pasar esa misma calibración a la fuente desmontar esta fuente es bastante simple lo único que hay que hacer es apalancar sobre esta peletina de plástico del mismo modo que se hace en el otro lado y directamente ya podemos levantar y fuera dentro nos encontramos una fuente bastante simple una fuente lineal aquí podemos ver el transformador principal confirmamos la fecha de fabricación año 98 una fuente bastante antigua sé que es una fuente lineal porque aquí veo dos transistores de potencia no observo por ningún sitio ninguna bobina si fuera una fuente conmutada y en la parte trasera esta fuente dispone de unos buenos disipadores es decir que va a disipar una gran cantidad de calor justo lo que una fuente lineal hace vale bueno por aquí tenemos la entrada de tensión rectificadores condensadores de filtro de entrada vale unos comparadores por aquí LM339 y en esta parte de aquí se pueden observar unos potenciómetros aquí uno otro y otro y otro y aquí otro cabría esperar que esta fuente tuviera al menos cuatro potenciómetros dos de ellos para la tensión de cada canal y dos de ellos para la corriente de cada canal pero me estoy fijando de que aquí hay otro potenciómetro y aquí otros dos potenciómetros más entonces cabe de esperar que aparte de una calibración en rampa tengamos una calibración de cero o sea que se calibre el cero realmente vamos a echar un ojo al manual de usuario de esta fuente de alimentación a ver que encontramos bueno aquí está el manual de instrucciones aquí al principio no hay nada interesante normas de seguridad índice poquito de especificaciones el ruido un amperio 0 a 25 voltios tensión es capaz de funcionar en 115 hasta de 100 a 230 voltios coeficiente de temperatura esto es muy importante ahora vamos a dejar la fuente que se caliente durante por lo menos dos horas antes de realizar la calibración porque si no no va a valer para nada es más aquí pone que se deje 30 minutos calentar lo vamos a dejar aún más para asegurarnos de que haz que ya la temperatura final bueno por aquí tampoco hay nada interesante un poquito bueno aquí tenemos un diagrama de bloques desde la entrada en corriente alterna hasta las diferentes salidas flotantes no hay ninguna conectada a tierra tierra lo tenemos separado del negativo de cada una de los canales mantenimiento aquí se puede ver como hay que conectar el interruptor que se ve aquí este si lo hiciéramos con 230 voltios como es el caso o con 110 115 diferentes configuraciones que aseguran tener una precisión se use donde se use la fuente ya sea en Estados Unidos lugares con 110 voltios o 230 vale respuestas ante escalón de consumo esto es un poco ayuda para la reparación no nos interesa esta fuente funciona perfectamente lo único que está ligeramente descalibrada vale aquí vemos ajuste y calibración vale ajuste del control de corriente calibración de los voltímetros amperímetros vale inicialmente vamos a calibrar los voltímetros conectar un multímetro entre V1 más y V1 menos encender la fuente de alimentación y pulsar V1 y colocar la salida de tensión a 17 voltios hemos comprobado que a partir de 18 bueno miento a partir de 20 perdíamos un decimal pero al volver hacia atrás hasta que no bajábamos de 18 a 1799 no volvíamos a recuperar el decimal algo un poco extraño y aquí pone colocarlo a 17 voltios y ajustar R16 en el en el en el display hasta del panel frontal en voltios hasta que marque exactamente el valor del multímetro yo entiendo que R16 se refiere al potenciómetro de control que está en la fuente en el panel frontal este de aquí vale y acabo de mirar con más detenimiento y R16 y R17 se encuentran detrás del panel frontal o sea que no son los potenciómetros son ya directamente eh potenciómetros de ajuste no son los potenciómetros del panel frontal esto es de aquí así que eh para el canal 1 debemos tocar R16 y para el canal 2 R17 vamos a conectar la fuente a dejar que se caliente un tiempo prudencial y luego comenzaremos a a calibrar la fuente lleva encendida dos horas ya se ha calentado hay que tener bastante cuidado ahora porque al no tener la tapa podemos encontrarnos con que toquemos la placa y nos llevamos un calambre así que especialmente cuidado y tras fijarme bien en en los pasos de calibración me he dado cuenta de que eh estaba equivocado y para ajustar calibrar el canal 1 hay que tocar R16 a 17 voltios y R17 a 25 voltios eso que se veía antes cuando se pasaba de 20 voltios de que perdía un decimal puede ser debido a que se ponga otra fuente en serie de que no sea directamente capaz con un canal de llegar a los 28 30 25 voltios que llega y tenga que superponer otra en serie por eso tenemos que realizar dos calibraciones de dos potenciómetros diferentes y a dos tensiones diferentes así que inicialmente nos colocamos en 17 voltios justos ahí también es interesante ver que aquí para para calibrar V2 solo te dice que toques R81 colocándolo a 15 voltios tal vez estos dos canales no sean tan parecidos como inicialmente creía y uno tenga más precisión que otro o más ruido o más estabilidad térmica algún tipo de diferencia debe ver porque si no nos pedirían exactamente la misma calibración tanto en V1 como en V2 vale aquí se puede observar la tensión que aparece en el multímetro es de 17 con 12 voltios un poquito por encima de lo que podemos observar en el display de la fuente está un poquito bailando ahora vamos a vamos a ajustar R16 como aquí se describe hasta que marque 17 voltios esta medida evidentemente no va a variar la que va a variar es esta vale estoy moviendo y parece ser estaba yo equivocado pensaba que iba a variar la tensión de salida pero no la tensión es fija lo que está variando es la medida entonces sin tocar ese potenciómetro ese mando del display estoy modificando y vamos a intentar llevarlo a 17 con 12 es un poquito difícil a ver 17 a ver 17 con con 10 con 12 vale ahora está perfecto vamos a subir a 25 voltios perderemos un decimal es más aquí ya lo lo deja bien claro 17 con 0 0 o 25 con 0 y en este caso modificaremos R17 25 voltios es en principio el el umbral máximo de la fuente pero llega un poquito más llega hasta 28 casi vale volvemos a 25 25 con 0 se nota la falta de precisión se puede mover el potenciómetro de control de tensión un poquito sin que llegue a notarse ninguna variación en la tensión vale observamos que tenemos 25 con 3 vamos a modificar R17 hasta igualar esa medida vale se está moviendo vamos en la buena dirección 25 con 2 25 con 3 perfecto vamos a comprobar que no hemos perdido la calificación en la escala anterior volvemos a 17 17 con 0 perfecto y si subimos vamos a ir al tope 28 con 1 28 con 11 perfecto y por último suponiendo que todo sea lineal y el 0 esté bien situado tendremos todo el span de tensión calibrado vale tal vez pueda moverlo un poquito más 0 mira perfecto 0 0 y 0 0 3 3 milivoltios 2 milivoltios algo insignificante perfecto pues vamos a proceder con el canal 2 ya está R2 perdón V2 preparada pero me acabo de dar cuenta de que el polímetro tiene la señal de batería baja y eso puede afectar bastante a la medida que se está tomando ya que Fluke no te asegura que la medida que tú observas aquí sea correcta a no ser que la batería esté al nivel correcto así que voy a intentar buscar unas pilas y cambiárselas para que realmente la calibración que estemos haciendo sea lo más acertada posible ok he encontrado unas pilas así que voy a proceder a activárselas esto es bastante simple simplemente se coge por aquí un cuarto de vuelta otro cuarto de vuelta y estamos dentro aquí se pueden observar los fusibles son unos fusibles bastante grandes porque este polímetro como podemos ver aquí es un CAT 3 a 1000 voltios lo cual equivale a que escapa de absorber una gran cantidad de energía de 1000 voltios y protegerte entre algún tipo de descarga cortocircuito por tanto esos fusibles son unos fusibles muy seguros y que te van a proteger y van a proteger al polímetro en caso de cualquier accidente bueno vamos a cambiar confundir las pilas con las viejas cerramos efectivamente el problema eran las baterías que es esta vamos a comprobar la medida de nuevo a ver si ha variado respecto al canal 1 nos vamos a 17 voltios 17 con 0 0,0 y se puede ver aquí que Fluke tiene buenos márgenes de seguridad seguro que esa luz se enciende cuando podría estar estas baterías un buen rato más funcionando con este polímetro y que no tuviéramos problemas de precisión concretamente estas baterías no mira 1,15 voltios la verdad es que están bastante descargadas otro punto a favor de Fluke que es capaz de mantener la precisión incluso con unas baterías casi totalmente descargadas vale volvamos a V2 vamos a ver cambiamos 17,52 está bastante bastante bien aún así vamos a intentar mejorar si podemos algo vamos a 17 como nos dice el manual y esto